¿Qué onda amigos chegueros? ¿Qué onda amigos chegueros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal el día de hoy Estamos aquí con un nuevo juego para el canal Sí, primera vez que voy a grabar juegos Lo sé, ustedes me dirán Pedro, ¿Desde cuándo tus ganas por grabar un gameplay? Pues Es que había un youtuber que estaba jugando un juego muy divertido No sé mucho de este juego La verdad, se llama Little Devil Supongo que Este juego va a ser muy muy fácil Vamos a empezar un poco con el pie izquierdo A ver A ver ¿Ves? Muy fácil Ok, no tengo que copiar Perdón Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que inteligente soy Soy muy 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 inteligente Estoy demasiado estratégico Muy bien Oh Me voy a cañar Hijo de No sé, no salto Salto, salto No salto A ver A ver A ver Estuvo cerca A ver Nada por mi No Te quieres morir Te quieres morir Porque tengo un arma en la axila ¿Quieres morir? A ver, otra vez, otra vez ¡Corre, corre! Nadia, ¿qué ibas a hacer en ese movimiento, eh? Ah, pues bueno, no está tan difícil que esto, eh A ver Ok ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡No, me he visto ganas de este juego! Ahora sí, ya no me van a engañar Ahora sí, ya no Ya no viviré engañado dos veces Ya no viviré engañado dos veces Ok ¡Ay! 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 ¿Qué puedo con todo? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Ganare de este juego! ¡Nadie! ¡Panche tu madre! Ok, me acaba de engañar ¿Para acá? ¡Pasillito, master! ¡Pasillito, master! ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego hasta allá? Ok ¡Ah! Ya, ya entendí, ya entendí ¡Ay! ¡Ja! ¡Ya no ver! ¡Estoy muy inteligente! ¡Mi IQ está por más arriba de todos! ¿Qué tiene esto? ¡Apenas me doy cuenta! A ver ¡Detente! ¡Ope! ¡El IQ! ¡El ingenio! A ver, en primera, ¿creen este tonto que se pudo pasar este número de la primera? ¡No! Pues mírense todos los errores que cometió este imbécil Muy bien, vamos para allá ¡Pu** hacergo! ¡Pu** hacergo! ¡Pu** hacergo! ¿Qué pasa? ¡He vuelto a caer! ¿Qué? ¡Ah! ¡Si, vierte! ¡Véjeme este caso! ¡Hala! ¡Hala, Mitchell! ¡Hoy me voy al sol! ¡Hoy me voy al sol! ¡Lo voy! ¡No, pero tengo que caer! ¡Ah! 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 ¡COJERES! ¡Ya una vez que fallen una, fallo! ¡Una cita con la muerte! ¡Modo! ¡Do it! ¡Just do it! Ah, bien, 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 bien Mírame Ah, fuchudo, ahora sí es lo mismo, ¿verdad? Oh, yeah Vamos bien, vamos muy bien ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Sí, ya acabó el video, discúlpenme que deje el video así como tal Pero es que ya no tengo más ideas que agregar el video, literalmente usé toda mi creatividad al máximo Y también el video dura mucho, entonces lo voy a implementar en partes Si llegamos a 30 o a 40 guides máximo, hago la parte 2 O comentenme si les ha gustado el video Y pues ya, eso es todo, o sea, espero que les haya gustado el video Ya me voy a dormir, son las 12 de la noche acá en donde vivo Estuve editando todo el rato y grabando Y es que, ay, estoy muy... Bueno, pues, nos vemos amigos yogueros Bye ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! modules un 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 ¡Gracias!